Nos encontramos en este momento con el diputado Gilbert Caro, casi que una semana después de haber salido de prisión nuevamente. Diputado, ¿cuál es el mensaje? Fueron 53 días completamente aislados. ¿Cuál fue la enseñanza que en esta oportunidad le dejó la cárcel? Sí, bueno, hoy justamente estoy cumpliendo casi una semana ya de haber salido. Hace aproximadamente una semana, el día lunes a esta hora me estaban sacando a hacer una llamada telefónica. Y esa llamada telefónica que te dan, una vez que te detienen, a mí me sacaron a los 53 días para darme el derecho a una llamada telefónica. No pude ver a mi familia, de hecho no pude hacer la llamada telefónica porque el teléfono que me iban a dar no tenía saldo. Y bueno, yo creo que la primera enseñanza que me deja es saber que cuando tú tienes un objetivo y el foco es el cambio, el foco es una meta, tú puedes pasar por situaciones difíciles, pero el ánimo de querer lograr esa meta no te deja ni enfermarte, ni desfallecer, ni depresivo, sino siempre con el foco hacia adelante, como nosotros nos hemos planteado, el foco del cambio político y democrático en Venezuela. ¿Amilanaron a Bagilbercaro con esta nueva injusta prisión? Yo creo que no, yo creo que más bien nos fortalecen, ahí estoy trabajando en la asamblea, he ido dos veces a mi curul, siempre respaldando a mi hermano Rafael Guzmán, que jugamos en llave ahí dentro de la asamblea nacional, que hemos hecho una buena llave, el eje primero de justicia, pero he hecho un buen complemento, pero no me han amilanado, aquí estoy en la calle y voy a seguir viajando por todo el país, anunciando que tengamos esperanza, que no perdamos el foco y que busquemos el cambio político y democrático en Venezuela. Aparte del aislamiento, que es un tipo de tortura psicológica, ¿hubo alguna agresión contra su persona? Bueno, yo quiero dejar en claro que la tortura ya simple y llanamente, haber estado privado de libertad sin hacer nada, ya te lleva a un estado psicológico fuerte, pero intentaron torturarme psicológicamente, yo me mantuve firme, fuerte, esperanzado en ver a mi familia en la calle, pero en ningún momento me tocaron físicamente, siempre tratando con respeto al que, con respeto, y si lo intentaban golpearme, bueno, yo también me iba a hacer respetar. ¿En estos 53 días siempre permaneció en el SEBIN o hubo otras cárceles? No, los 53 días los mantuve en el COI. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los venezolanos y sobre todo a ese gobierno que tal vez dirige Nicolás Maduro, ese gobierno tal vez de un usurpador, como bien ustedes lo han llamado? ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay Gilbert para rato? Sí, yo creo que ya queda demostrado que la cárcel no nos hace daño, que la cárcel nos hace fuertes y que ha demostrado que Leopoldo López está luchando, Juan Guaidó y nuestra organización por el cambio político y democrático, por el cese de la usurpación, y que ese mensaje deja que los radicales se aparten del trabajo de quienes queremos hacer una política para todos, política para todo aquel que quiera entrar en el camino del rescate del hilo constitucional y democrático, bienvenido sea. Los polos se tocan. Así que nosotros estamos trabajando por Venezuela y para demostrar que queremos un cambio sin odio, con justicia, pero con cambio. Primeramente con cambio para poder hacer instituciones y poder llevar la justicia. Muchísimas gracias al diputado Gilbert Caro por estas declaraciones. Para Núcleo, Noticias Belén Tirado.